Aparentemente, nos centramos ahora, hay una ordenanza tarifaria que ellos sancionan todos los años, se ha sancionado su actualización el 23 de diciembre del año pasado, donde se graba el paso de los camiones por un paso específico, que es la zona de Hueraike, que según lo que nosotros, la información que hemos recabado, primero, ese paso no está dentro del ejido urbano, pero además de esto, digamos, está expresamente dicho en la Constitución Provincial, en su artículo 11, que está prohibido grabar justamente el tránsito del transporte de una provincia a otra. Así que nosotros hemos intentado, primero por la vía del diálogo, hemos estado conversando con el intendente de la ciudad, y posteriormente de la ciudad de Río Gallegos, y el gobernador está haciendo lo propio, con el vicegobernador de la provincia, para tratar de, bueno, revertir esta situación que a nuestro entender es totalmente inconstitucional, de no recibir en las próximas horas una respuesta afirmativa a esto. Obviamente vamos a estar presentando un recurso de amparo, justamente la medida que se ha decidido es esta, porque se violan derechos constitucionales, haciendo el reclamo formal y será entonces la justicia quien deba dirimir. Hoy se plantea en la tarifaria un pago de 3.640 pesos a cada camión que transporte carga desde el norte, y en esto obviamente el perjuicio que representa para Tierra del Fuego, que tiene paso obligado por ese lugar. Digo, si además nosotros consideramos que aproximadamente el 80% de nuestra mercadería, que tiene que ver con la alimentación, llega por vía terrestre, digo, esto para Tierra del Fuego realmente significa una erogación más que hay que adicionarle a todo lo que ya tenemos para pagar, digo, de recargo del transporte a una ciudad tan lejana como la nuestra. Así que bueno, vamos a estar trabajando en esto y ojalá se pueda llegar por la vía del diálogo, pero estamos listos para presentar el recurso de amparo si no se definiera en las próximas horas. Gracias por ver el video.